Esto es vergonzoso. Estamos acostumbrados a que el despojo de tierra lo hagan en el campo, pero que se haya vuelto urbano. Hacia el año 2013, una organización criminal, una empresa criminal, se apoderó de mi empresa. Me hurtaron más de 15 vehículos. Ellos hicieron que los vigilantes míos firmaran falsamente, sobornándolos una falsa promesa de compra-venta. Me fui a la inspección de policía ante el alcalde de la localidad de Suba e instauré el denuncio de perturbación a la posesión. Ellos empiezan a dilatar. Primero dicen que ese no es el lote, que a ellos les vendieron de buena fe, que son compradores de buena fe, y empiezan a pasar los meses, aplazan las audiencias, después le cambian la dirección al terreno, le quitan la placa y le ponen otra. Después entonces toca traer un perito, y el perito es nombrado por el Estado, y entonces el perito la mayoría de veces falla en contra de uno, dice que el lote no tiene 4.000 metros, sino 3.000. Funcionarios públicos, ya programados, ya eso es un tema sistemático, donde ellos saben el paso a paso de lo que va pasando, y así lo van llevando a uno durante un año, dos años, tres años, cuatro años. ¿Para qué? Para que cuando uno supuestamente gana el pleito, entonces ellos llegan y apelan. En la apelación le dicen a uno, bueno, si usted no quiere que sigamos peleando las tierras, pues repartamos las mitad y mitad, es decir, una extorsión. ¡Gracias!